Vámonos en esta noche Está sintonizando SolviderolatinoTV.com Esto es Y ese tema como me gusta se lo voy a dedicar a mi compadre Cuchillo Y su esposa La Habana Que viene del mercado Los la Habanaos para la noche Fan, 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 fan Mania Esto es Algo 97 Musical Mania 97 Edition No puedo explicarme lo que pasó Dedicada para Michelle Vasones de sabor Y la vi Y yo la vi Su cara era tan bonita La más hermosa Sus ojos verdes Como le di yo, mancito raro Mi amor, amor, amor Pude suspirar Mi libre ayer Hasta olvidar de los días Mica, geli Esa Oh Sabal Para alguien A esa linda chica Y su amor, señor y jame Verde todo mi querer Que que es Ta Piña Ta Con caro Su cara era tan bonita Su cara era tan bonita Y su cara era tan bonita Y su pequeña N Al hacerle tan que están son flacos pechones de la luna Yo solo he podido esperar Esta chave, la macocha y cromo Que, y cangelita Ay, a esa linda chica yo la quiero ver Que, que, regarle todo querer Su señora esposa, su linda valencia Su cara era tan bonita Poludo, sus rs como él Hermansa y a las hermanas al masaje Boicanos, boicanitas cólicas de la veinte El cuero y ángeles Inseparables Manny Valdés, compadres de San Y la mala Choluteca Toro Calle con el bandejo La doble jota Jenny Valdés Y mi amor Amor Yes Chamora Marcino Roja La pequeña Ale Pude explicarle La terciapania Una chamaco rebelde Quinti Huespa La vi Alicina Casado Y Su cara era tan bonita El famoso Faitanita Suso Y ser Como el ma Es la noche Para que locos Tres a las cinco Yo me compañero Hermosa 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 Quinti Huespa Y Tres a las manos Tres a las manos Tres a las manos Hoy son Mi monedón es no distinta Hoy la El dono conchón Siempre con paz Pues era un sueño Y nada más El famoso Hermosa Laura Hoy Puedo recordar Para la bella jazz Para la bella jazz Los amores croco Pues Puedes ser volviendo Y nada más Y el melón Las bodas veinticinco It just is Esta noche Pania Noventa y siete Y nada más